Atención con Mancuello, entra Tula, bola al área, había una camiseta estirada ahí, le quedó a Piscini, gol, golazo pibe, gol, golazo, golazo de Independiente, golazo Piscini, golazo pibe, tenía la llave del partido, abre el portón del gol, entonamos el grito sagrado, gana Independiente, que gol, que golón que hizo Piscini, Independiente 1.